Ese es el Papa, lo ven el Ejecutivo, el tío sabe manejar las cosas, y eso lo ve Hipólito, lo ve. Bueno, pues después de tantas cosas, ese prestidigitador nuestro que era Calixto, llegó a más todavía. Además de predicar el patipasianismo, fundó una escuela en Roma y dice, adversus eclesia, mire se lo tiene. O sea, el obispo Calixto, una vez que se hizo con el poder en Roma, ya se afilió a las tendencias patipasianas, al sabedianismo. Y con ello montó una escuela, una escuela adversus eclesia, pero para él es claro que la iglesia es la de él, la de Hipólito. Montó una escuela contra la iglesia. ¿Ustedes creen que hoy se atreve alguien a hablar así del Papa? Para que luego digamos, parece mentira a donde hemos llegado hoy en día, ¿verdad? Fíjense. Se atrevió a montar una iglesia, una escuela contra la iglesia. Y después, y en esta escuela, ahora viene lo segundo. Además de enseñar el sabedianismo, Ita do Sebat enseñaba otra cosa. Et primus enseñó lo que diremos, y fue el primero en enseñarlo. ¿Verdad con qué malicia lo dice? Por tanto, este obispo de Roma monta una escuela contra la iglesia. Esta escuela es herética, porque enseña el sabedianismo. Y segundo, él fue el primero... Y segundo, él fue el primero en enseñar por primera vez, fue el primero en enseñar por primera vez, otra vez la malicia, fue el primero en enseñar por primera vez, otra vez la malicia, y la malicia es de hoy, el conservadurismo de la iglesia contra el progresismo de la iglesia. Fíjense con qué palabras. Noten que Hipólito, siendo sabio, es muy fiel a una tradición que él sabe, y Calisto, bueno, la impresión que va por debajo, ustedes la están viendo, ¿eh? Digamos que la parte sólida, segura, conservadora y seria de la iglesia está con Hipólito. Es claro, Calisto es un recién llegado, es un mal convertido, un mal bautizado, un mal negociante, un hombre que se va por la sociedad a ver lo que pesca y llega a pescar el papado. Por tanto, es un hombre poco instruido, poco pensador, ligero de cascos, y por tanto está haciendo concesiones. Y ante un hombre de la categoría de Hipólito, es una barbaridad, evidentemente. Ahora me pongo de la parte de Hipólito, aunque no lo estoy, claro está. Pero está claro que un hombre de esa categoría, ese patancete encargado de un cementerio, que de ahí no pasó, y que llevó mal un negocio de un señor, y que le quiso robar el dinero, y que era amigo de una prostituta del emperador. Oye, oye, está claro que Hipólito tenía toda la razón y se la sentía toda. Pues bien, este prestidigitador, este escamoteador, una vez que se hizo con el papado, montó escuela en Roma. Y además de patrocinar la herejía de Sabelio, fue el primero que por primera vez se atrevió a abrir la puerta al placer, a la sexualidad. ¿Qué le ha dado? Cuando se quiere ir a un eclesiástico, apunten ustedes al sexo y la han hundido. ¿Y qué hacía entonces? Bueno, no creen ustedes que volvió a las andadas de la homosexualidad, no, eso no es. Sino que hizo una cosa bastante más seria. Fue el primero en atreverse a conceder a los hombres lo que él decía que eran menudos pecados. ¿Qué era lo que les concedía? Un momento, pero ve cómo va, qué bien habla este hombre, más que bien escrito. En su escuela, además de enseñar teología falsa, abrió la manga por primera vez y perdonaba a los hombres aquello que él decía que eran pecados pequeñinos. No se asusten, ustedes están pensando, claro, como el tío venía de la baja sexualidad, ahora papá dirá, que ansias castillas. No, tampoco es tan animal. Además, me figuro que cuando ustedes lo vean, aquí ya se convertirán. Si ahora somos amigos de Hipólito, vamos a cambiar de amistad muy pronto, para que veamos cómo trabaja la historia, cómo trabaja Dios. Nam, leo en latín y traduzco. Si forte, que apudalium quem congregabatur et cristianus vocabatur, quitte caveri, ayun, o sea, dicen, ayun, que cualquier cristiano que se encontraba en problemas morales, le decía a Calixto, con tal que entres en mi escuela, dice Hipólito que decía a Calixto, un momento, eh. Hipólito, cuando veía a un cristiano con problemas morales, digamos con pecados, con pecados gordos, que decimos hoy, y se iba a Calixto, Calixto le decía, con tal que entres en mi escuela, quiere decir, en mi iglesia, digamos con cuidado que te alejes de Hipólito, te perdono el pecado. Esto es importante, porque desde luego toda África, en este momento, no perdona los tres pecados graves de que ha hablado. Parece ser que en Roma, y desde luego en Hipólito, no se perdonan estos pecados. Entonces, digamos, que la iglesia de Dios descubrió, gracias al animal de Calixto, que todos los pecados son perdonables. A lo mejor hoy, si alguno tiene adulterio en su conciencia, sería imperdonable si Calixto no hubiese existido. Supongo que no, porque lo habrían descubierto antes. Pero en este momento, Roma, como Cartago, no perdonan pecados, sobre todo los de sexualidad y de apostasiva. No se perdonen. Hipólito tiene muy claro, representa la tradición, que no pueden perdonarse. Y dice, el prestidigitador, por primera vez en la historia, cuando un cristiano tenía problemas, de pecados morales, dicen que iba a Calixto, y Calixto le decía, si te haces de los míos, te los perdonan. No hemos terminado todavía. Y así, había una palabra muy buena, y así, muchos verdaderos cristianos, e incluso algunos de los nuestros, llegaron a repleberum, llegaron a llenar su iglesia, gracias a sus pecados. Pero muchos cristianos de Roma, y muchos de los nuestros, de Hipólito, engrosaron las filas, de la iglesia de Calixto, pero que bien dicho, gracias a sus pecados. Luego, la iglesia de Calixto, es una iglesia de pecadores. Pues Calixto tiene razón. Porque una iglesia de justos no existe. Ahí ha patinado el puerto. Era una iglesia de pecadores, la localista. Y el primero, el Papa. Así toca ser. Así toca ser. Que se entienda bien, pero así toca ser. Y ahora viene, bueno, o sea, ya ven que pecados perdonaba, pero dice, esto es para los hombres, se supone que los únicos adúlteros, son los que se confesaban. Eran los hombres, esta es la primera parte, pero la segunda es más seria todavía. Segunda parte, una vez que ha concedido toda clase de perdón de pecados a los hombres y que ha engordado su iglesia gracias a los hombres que él ha perdonado sin poderles. Perdonar. Et siam mulieribus permisit. A ver que les va a permitir a las mujeres. Ahora se van a... Aquí se hace. Y a las mujeres les permitió lo siguiente, el bárbaro de Calixto. Primero, si inupte esen, leo rápido, si no están casadas y se mueren de un amor indigno, lo mejor es que se busquen un hombre y que satisfagan su deseo. Así lo tercero, ¿eh? Y el Papa de Roma, bueno, dice Calixto que el Papa dice, digo, dice Hipólito que el Papa dice. No sé si se puede admitir o no, desde luego que Calixto era, como verán ahora al final, de manga ancha en cuestión de morales, claro, eso es claro, clarísimo, vamos, digo manga ancha, no quiero decir que se equivocara o no se equivocara, que perdonaba, ya va, visto, los pecados que en la iglesia, en gran parte de la iglesia, se consideran imperdonables, él los perdonaba, esto es claro, e incluso lo llamaba minuta pecada, pecado de menudo, pecados pecados. Y a las mujeres les permitió, les permitió que decir, por tanto, les dijo que no era pecado, que si alguna inupta, si alguna no casada, no podría, no pudiera aguantarse, y no tuviera ganas de casarse en matrimonio, o no lo considerara oportuno, o no quería tener un hombre concubino de forma definitiva, pues que de vez en cuando satisficiera sus necesidades. Segundo, etsin de mulieres, que dice van tur fideles, y a las mujeres, muchas de ellas, que se llamaban fieles, por tanto cristianas, medicamenta tentare permisit, que estériles fácil, anticonceptivos. Que horrible en el siglo III, increíble, ¿verdad? Lo que pasa es que Hipólito sabe, no hay duda que había espías que corrían entre las dos iglesias, le estaban contando a Hipólito, ¿sabe lo que hace Calixto? ¿sabe lo que hace? Ahora resulta que explica que la Santísima Trinidad no son más que uno, cuando tomaban uno, ¿sabe lo que hace? Ahora resulta que había una prostituta por ahí, y la ha perdonado, y la ha reconciliado con la iglesia, y ¿sabes qué había que el Señor en nuestra iglesia, que tú le echaste fuera? Se ha ido a Calixto, le ha perdonado, no contaban, no tomaban otra. Y a las mujeres incluso les permitió, que aunque no estuvieran casadas, podían hacer sus cosas. Y segundo, y a las mujeres casadas, y fieles, o sea, cristianas, les permitió, que usaran anticonceptivos, medicamenta, unos medicamentos, para no concebir. ¡Qué escándalo! Esto que parecía nuevo, lo de los medicamentos para no concebir, pues ya lo hizo, en el siglo III. Incluso, y pone detalles, ustedes no crean que solamente pone anticonceptivos, que es, no, no, dice cómo se hacía. Sí, Polito, escandalizadísimo, con todos los vestidos rasgados, dice, y de esta manera, les permitió usar medicamentos, cuestériles, facium, para ser estériles. Segundo, facias ad partus abigendos, y para, para echar el parto, usar fajas estrechas, facias ad partus abigendos. Propteria, quod no levant, es servo infante mavere, y si algún día, habían tenido relaciones con un esclavo, o con un hombre, de menor categoría que ellos, que ellas, y no podían, no querían alimentarlo públicamente al infante, podrían siempre abortar. Luego, aconsejaba, primero medicamentos, para no concebir. Segundo, una vez después de concebido, fajas estrechas, para abortar. Y tercero, y abortar descaradamente, a través de la medicina, o de las, de las comadronas, cuando cualquier cristiana, había tenido relaciones, con un esclavo, o con un hombre inferior a ella, había de pasar la vergüenza, de alimentar a un hijo, sabiendo que era hijo, de un hombre inferior. en este caso, en este caso, siempre permitía abortar, el Papa Camus. Bueno, como ven, Hipólito se despacha, a gusto, a termina, pero ustedes vean, vean que final, es que no parece el siglo II, III, esto inventó, el maravilloso Calixto. Escribe un obispo de Roma, sobre el otro, esto es lo que inventó, el maravilloso Calixto. Y después dice, cuyos escola, cuya escuela, permanece. Claro, porque Calixto, se murió antes que Hipólito, cuyos escola, permanece, custodians, morem, traditionemque, non, discernens, quibus, como porteat, comunicare. Otra idea muy buena. La escuela de Calixto, persevera, manteniendo sus tradiciones, estas que hemos dicho, sin darse cuenta, de que hay que distinguir, con quien se comulga. Claro, a quien se da la comunión, a los pecadores, por los que otra iglesia, no se puede comunicar, sin discernir, con quien se comulga. Y de estos, de los, de esta escuela, trajeron, sacaron el nombre, que todavía ante nosotros, está presente, del glorioso nombre del fundador, y se llaman Calixtianos. Con lo cual, han terminado, han terminado los filosofúmeras. Bueno, síntesis de esta parte, luego vamos a ver el Papa Calixto. Digo, el Papa Calixto, el Papa Calixto, y el Papa Ponciano, pues el sucesor. Estamos en un momento de persecución. Gracias a la persecución de Maximino, sabemos, como persigue solamente las cabezas, sabemos que en Roma hay dos cabezas, como vamos a ver, en la segunda parte. Estas dos cabezas son, Hipólito, y Ponciano, que es el sucesor de Calixto. ¿Quién es Hipólito? Ya lo hemos dicho. Un hombre de mucha categoría, un gran teólogo, y un gran moralista. Digamos, un hombre íntegro. Pero me figuro que, tan íntegro que se hace antipático. ¿Verdad? Qué curioso. Seremos nosotros calistianos. Y segundo, y justamente porque él está muy seguro de su postura, está describiendo para los suyos, para su iglesia, quién es Calixto. Y hace la prehistoria, la historia anterior al papado, la historia del papado. En el papado, sí que nos interesa, porque si es verdad lo que dice Hipólito, sin duda exagera, pero un fundamento está de verdad, es un hombre que no tiene ideas claras sobre la Santísima Trinidad, esto se le puede perdonar, porque Nicea no ha llegado todavía, es Sabelia, ¿no? O sea, digamos, un papa que mantiene doctrinas que dentro de 100 años serán heréticas. Y segundo, y qué moral es un hombre laxo. Contra la praxis generalizada de la iglesia, perdona toda clase de pecados. E incluso a los pecados sexuales, les llama pecados pequeños. Y en consecuencia, a los hombres les perdonaba toda clase de saltos, y a las mujeres les perdonaba también en estos casos que hemos visto. Una mujer que no se aguanta, pues la perdonaba enseguida. Una mujer que quiere abortar, la perdonaba enseguida. Una mujer que no quiere concebir, anticonceptivo, también la perdonaba enseguida. Se lo permitía, no la perdonaba, se lo permitía. Y así ha llegado hasta nosotros esta escuela de teología insegura y de moral laxa, dice Hipólito, gracias al munificentísimo Calisto, que es el inventor de estas cosas. Vamos a descansar, pues, un momento, y luego veremos la segunda parte. ...de silvanada, o deselachada, de muchas cosas, hubiese llevado a nadie a ninguno de los dos puntos que diré. Primero, a la confusión de ideas. Espero que, en todo caso, se corrijan en la segunda parte. Y segundo punto, al que no debería conducir, sería a un desgarramiento de vestiduras espirituales ante las cosas que estamos diciendo. Yo quiero recordar que la iglesia de Dios, sea lo que sea, donde sea, no es más que un caminar hacia el reino de Dios, que no estamos en la perfección, sino que la buscamos. Y que, por tanto, que en las grandes y supremas instancias de la iglesia, como puede ser la Roma del siglo III, se den luchas políticas de la categoría que acabamos de decir, la única conclusión que cabe sacar es que la ambición del poder destruye a las personas. Y ya está. Hipólito era un gran sabio, pero quiso ser demasiado. Y Calisto, no era sabio, pero era poca cosa como hombre. Eso es toda la realidad que hay. Y, pero, ciertamente, fue todo esto providencial como vamos a ver. Una vez que murió Calisto, vino a gobernar la iglesia el Papa Urbano, del cual no hablaremos, es el Papa de Santa Cecilia. Bueno, de una de las tres Cecilias, pues Santa Cecilia son tres, como la Santísima Trinidad. O sea, que lo que saben ustedes de Santa Cecilia, que era una matrona romana, virgen y música, son tres Cecilias. Una era matrona romana, ni virgen, ni música. Una era virgen, ni una matrona romana, ni música. Y otra era música, ni matrona romana, ni virgen. Esto es Santa Cecilia, tal como Leclerc últimamente ha aclarado. Pero los tres, los pocos documentos que tenemos y datos, se han acumulado en una única persona, de la familia de los Cecilios Metelos, que debía ser una matrona romana, este es el origen real, casada, como dice la leyenda, y posiblemente madre de familia, y cristiana. Bueno, entonces los tiempos están del Papa Urbano. Después del Papa Urbano, viene Pontiano, o Ponciano, Pontianoso. Cuando viene el decreto de Maximinotracio, el año 232 o 33, están en Roma Hipólito, que es el superviviente, de lo que acabamos de explicar en la primera parte, Hipólito es contemporáneo de Calixto, pero Calixto ha muerto ya, ha venido Urbano y ha muerto ya, y ahora está Ponciano. Viene el decreto del emperador y entonces pilla a Hipólito, al cual conocemos como un gran liturgista, un gran teólogo, un gran pensador, un hombre de prestigio, un gran moralista, un hombre intachable, y al sucesor de Calixto, que es Pontiano en este momento. El decreto que se ensaña en las cabezas de la iglesia, ¿qué hace? Manda a los dos obispos de Roma, por eso sabemos que eran dos, los obispos de Roma, a la isla de Cerdeña, y los condena a Metalla, a las minas de plata de Cerdeña. Era un lugar donde los romanos, como ustedes saben, desplazaban a mucha gente, condenaba, y seguramente estos señores fueron no solamente, bueno, eran dos ancianos, estos hombres, Hipólito ya era viejo, fueron deportados, les obligaban a trabajar, trabajos forzados, con cadena y bola al pie, y a veces incluso con los tendones cauterizados, les quemaban y cortaban los tendones del talón, para que arrastrando el pie no pudieran escaparse, y sin piedad, de forma que estos dos viejos, el papa, digamos, el obispo pontiano, sucesor de Calixto, y el obispo, digamos, usurpador, no hay que usar malas palabras, el otro obispo, Hipólito, el gran sabio, pues, cayeron aquí todos, y se encontraron ahí los dos en la mina, los dos rivales, los dos obispos de Roma, desterrados, se encontraron en la mina trabajando los dos. Bien, y aquí sucedió lo imprevisto, lo he puesto en el papel, pero lo quiero contar, porque es, ya que la primera parte es tan desagradable, o tan novelesca, la segunda parte es tremendamente ejemplar. ¿Qué sucedió en la mina de Cerdeña? No sabemos exactamente, lo diré al revés, pero sí sabemos una cosa, que, mientras el papa ponciano vivía desterrado en las minas de plata de Cerdeña, en Roma, eligieron un sucesor, antero, y cómo sabemos que entero fue elegido en vida de ponciano, pues por una razón muy sencilla, porque en la cripta paparum de la catacumba de San Calisto, que ustedes pueden visitar, y de la cual hablaremos en la próxima lección, que es un santuario increíblemente denso de espiritualidad, en la cripta de los papas, la hornacina donde está enterrado el papa entero fue llenada con el papa entero muerto, antes que la hornacina donde está enterrada el papa Calisto, aunque aquí he puesto fechas que coinciden o que puede parecer que antero es posterior a Calisto, parece ser lo siguiente, que el papa antero murió en Roma antes que en Cerdeña el papa Calisto, y por esto fue enterrado antes que Ponciano, y fue enterrado antes, entonces, ¿cómo se explica esto? y hasta que Kirchbaum se dedicó a investigar todo lo que diremos ahora, no se sabía, se hablaba incluso de un antipapa, no ya de Hipólito, que es un antipapa, si quiere decir así, sino que, ciertamente, en la cripta paparum, el sucesor de Ponciano fue enterrado antes que Ponciano, otra solución era, claro, como Ponciano estaba desterrado, lo trajeron muy muerto ya, que es decir, meses después de muerto, así todo sería sospechoso, lo cierto es que mientras Ponciano está desterrado, en Roma hay un obispo en su lugar que es antero, claro, me acuerdo que el padre Herling proponía una solución, bueno, pues, claro, cuando los cristianos de Roma vieron que el emperador deportaba al obispo, pensaron, no podemos estar sin obispo y eligieron un obispo antero, cuando esto creía un problema, si el papa Ponciano estaba desterrado y era papa, era obispo, en Roma no podían elegir sucesor, hasta que viendo este dato de que el sucesor de Ponciano murió antes que él y fue enterrado antes que él y el dato que diré a continuación del papa Damaso, ahora sabemos lo que pasó, ciertamente el sucesor de Ponciano en Roma murió antes que él, esto quiere decir que mientras Ponciano vivía en Cerdeña en Roma había sucesor, ¿qué había pasado? San Damaso nos lo dice y digo que lo leeré después, pero resumo, lo siguiente, los dos antagónicos obispos de Roma estaban condenados a los metales en la mina de Cerdeña, seguramente trabajarían juntos y seguramente se rozarían bastante y seguramente hablarían bastante y a lo mejor incluso se insultarían dada la altivez de Hipólito, el papa Pontiano era griego, debía tener más categoría que Calisto, pero seguramente llegarían a hablar duro y Pontiano debió tener una idea genial, debió decir a este tan altivo hay que facilitarle el camino y ¿qué hizo? Mandó recado a Roma que eligieran sucesor porque él renunciaba, ejemplo, y así nace entero, en Roma sale el papa que morirá, Dios lo quiso por suerte y así tenemos el camino abierto para la investigación, si Antero hubiese vivido 50 años sabríamos mal todo lo que sabemos pero tuvo la suerte de morirse antes que el antecesor por tanto se ha creado el problema, ¿qué pasa? que el sucesor de Pontiano muere antes que él, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues Pontiano renunció, mandó recado a Roma que eligieran sucesor, eligieron a Antero el cual murió viviendo Pontiano y con la renuncia que se supo en la mina evidentemente Hipólito, el rival, sufrió una lección y ahora viene otro problema, si ustedes van junto al verano a uno de los cementerios de Roma se encontrarán con la catacumba de San Hipólito en donde está enterrado Hipólito que se llama Santo, el animal este tan sabio y tan denigrador de papas es San Hipólito mártir y encima tiene la suerte de que en su sepultura tiene una inmensa lápida muy fácil de conocer una lápida de San Calixto el Papa Calixto el Papa Damaso era un Papa se dice que de ascendencia española pero no parece parece muy romano nació en San Lorenzo en Damaso bueno, por eso se llama Damaso y se dedicó es del siglo IV murió el año 384 San Damaso y se dedicó toda su vida el Papa Damaso a poner ya son tiempos de post-constantinianos tiempos de paz se dedicó a poner lápidas sobre los mártires famosos como he de hablar de él en otra persecución ya verán ustedes San Damaso tiene una suerte y es que por ejemplo tiene una lápida en la vía noventana sobre la tumba de Santa Inés que se intitula Fama Refer son famosas las lápidas de San Damaso por los los incipis por los principios y dice en esta lápida que el Damaso que escribió la lápida en el año 380 Santa Inés el de 304 o 5 dice Damaso Audita Refer tiene importancia Damaso es un Papa privilegiado es un Papa que gobierna en tiempos de paz por tanto puede hacer propaganda de los mártires cuando ya los emperadores son cristianos pero todavía tiene suerte Audita Refer está contando cosas que de niño escuchó su abuelita le contaba cosas de sus mocedades y por tanto la abuelita de San Damaso el abuelo de San Damaso cuando era niño le iban contando cosas que ellos habían vivido en la persecución última la de Dioclesiano por ejemplo bueno pues Damaso tiene noticias muy buenas sobre la iglesia de Roma y como ya tiene libertad para escribir la la se expone y mártir que él conoce o sabe algo de él le dedica una lápida la lápida de San Damaso se conoce inmediatamente por la caligrafía por las mayúsculas que usa porque tenía un buen incisor que era Dionisio Furio Filócalo incluso sabemos el nombre o sea el gran grabador de las lápidas él estudia el texto San Damaso es un gran hacedor de hexámetros virgilianos y su grabador se los estudia en la lápida y se han conservado muchas lápidas pues bien en la tumba de San Hipólito hay una lápida de San Damaso y además hecha contra la inmensa y estupenda caligrafía por Dionisio Furio Filócalo que no se entendía pero que dice cosas como la siguiente la leo enseguida y luego reconstruiremos todo lo que estamos diciendo en la vía Tiburtina sobre la tumba de Hipólito hay este texto del Papa Damaso que reproduce Kirch en el número 590 y dice así Hipólitos Fertur 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 se dice Damaso recoge siempre la voz es un Papa no hizo casi nada bueno hizo un concilio comédico 381 que es el de Constantinopla primero pero ya no hizo nada más gobernó Roma bueno arañó la cara de San Jerónimo que ya es bastante porque es el de arañar si se pegaron fuerte muy fuerte muy fuerte es otro tema importante pero San Jerónimo tenía un genio de mil diablos le debería haber dado más fuerte todavía ustedes no conocen hasta uy es un santo simpatitísimo es el sabio de la Sagrada Estritura me aseguro que el Padre Laje hablará de él con admiración es el primer sabio escriturista que tiene la cristiandad desde el siglo IV también contemporáneo de San Damaso pero en Roma no cumplieron los dos Damaso y él y se escapó de la Belén se hizo tan sabio que todo el mundo le conocía y un buen día le llegó una carta del obispo San Jerónimo era cura solamente no era obispo y el obispo de Cartago que era San Agustín y le hacía unas preguntas sobre la Sagrada Estritura se conservan las cartas y Jerónimo le contesta y San Agustín quedó tan prendado del saber de Jerónimo que humilde como era San Agustín obispo escribiendo a un cura cosa que deberían hacer los obispos de vez en cuando escribe segunda carta San Agustín a San Jerónimo y San Jerónimo contesta carta que se ha conservado cuando tengas problemas de categoría acude a mí para problemitas como los tuyos no tengo palabras San Jerónimo a San Agustín así se habla así se entiende la gente lo digo porque San Jerónimo era bastante arrogante era un gran sabio pero también se lo sabía demasiado también se lo sabía demasiado bueno pues San Damaso además del concilio de Comerico se dedicó casi toda la vida a ilustrar las tumbas de los mártires de los cuales él tenía noticia y como ven ustedes Santa Inés fama refer dice la fama y aquí empieza Hipólitus dice Fertur se dice que Hipólito Fertur luego él había recogido la fama y que sabe San Damaso de Hipólitus premerent cum yusa tiranni cuando los mandamientos del emperador oprimían presbiter in schisma semper mansise novati se dice que Hipólito sacerdote noten que no le llama episcopo él es papa Damaso sabe quienes son sus antecesores por tanto Hipólito presbítero no se dice que siempre estuvo en el sisma de novato novato no es noeto es el contrario novato es el rigorista de Roma se dice por tanto que mientras el emperador nos perseguía en el siglo III perseguía a los cristianos se dice que Hipólito siempre permaneció en el sisma de novato en el rigor moral tempore co gladius secui via distera matis mientras la espada se ensañaba en las entrañas de la madre iglesia ahora viene lo bueno devotus cristo peteret cum reina piorum pero cuando este hombre devoto de cristo en este hombre san damos espillo le ha llamado presbítero y devoto de cristo no dice que sea de los nuestros ya ven ustedes como lo hace este hombre admirador de cristo Hipólito este devoto de cristo cuando estaba a punto de morir peteret cum reina piorum cuando estaba a punto de dirigirse al cielo pues hicet populus uvinam procedere poset esto donde era reconstruyen ustedes Hipólito que siempre había sido sismático dice el papa cuando estaba a punto de morir donde estuvo a punto de morir Hipólito en la mina de Cerdeña cuando estaba a punto de morir su pueblo por tanto los fieles desterrados con él le preguntaron y ahora si te mueres tú de viejo cansado de la mina a quien acudiremos fíjense y pongan el alma de rodiga que esto es muy bueno ustedes saben una pequeña parte están en la mina el obispo de verdad Ponciano ha renunciado dando buen ejemplo Hipólito se muere de viejo y de cansancio y de sabio y le preguntan sus fieles en la mina maestro cuando te mueras a quien elegimos es la iglesia de Hipólito y dice y dice damaso pues dice populus uvinam procedere poset catolicam dicise firem sequerentur tom esto es la santificación que les dijo a feos católicos y conmigo han visto como termina un sabio si lo es de verdad y con que pocas palabras lo arregla san damaso cuando le preguntaron que hacemos maestro a quien elegimos cuando tú te mueras les contestó seguid la fe católica se lo perdonamos todo de verdad y san damaso también y así mereció este ser de los nuestros por esto es y yo digo que si es escandalosa la arrogancia de Hipólito y es escandalosa la pequeñez de Calisto es admirable la situación que ahora se crea de solución la grandeza está ahí en la grandeza y la pequeñez sumadas en este momento el sucesor de Calisto ha sido humilde y ha dicho este tío no suelta la piedra en toda la vida yo se lo enseñaré como hay que hacerlo renuncio y renunciando Ponciano en su acto de humildad abre el camino para Hipólito a Hipólito que se tragó el golpe cuando llegó el momento de morirse le preguntaron a punto de morirse en el despierro y condenado a la mina sus pocos fieles maestro a quien elegiremos él les contestó a feos católicos y así mereció este hombre ser de los nuestros así mereció ser nuestro y Martín por esto es San Hipólito digamos que es un buen ladrón fue un arrogante toda la vida pero supo morir mártir y cristiano y el final es la firma Damaso siempre firma sus obras humildemente ec audita refert Damasus ves otra vez Damaso confiesa que esto lo escuchó de oídas y ahora como ha habido un mal ejemplo que sabe Damaso el mal ejemplo que hemos contado esta mañana ec audita refert Damasus probad omnia cristo pero cristo es el que juzga las cosas estabais escandalizados de Hipólito estabais escandalizados de la ancha manga de calisto cristo lo prueba todo y lo arregla al final que hermosa la historia así que ahora podemos reconstruir bellísimamente lo que pasó en la mina que ya lo acabo de decir Ponciano renuncia Hipólito ve el buen ejemplo pasan los años y los tiempos Ponciano murió evidentemente antes que Hipólito y poco después de su antecesor Antero y se lo llevan a Roma y cuando Hipólito rodeado de los suyos se siente preguntar que hacemos ahora él les dijo habéis de seguir la fe católica y Damaso escribe por esto mereció este hombre ser de los nuestros y mártir esto lo cuento yo de oídas pero Cristo es el que prueba y juzga todas las cosas bueno con esto prácticamente determinado yo lo que siento la necesidad de decir una vez más es que como estamos en un círculo de instrucción cristiana y catequético yo creo que las cosas se deben decir y se deben decir quizá incluso estridentemente ustedes han visto que si uno quisiera escribir una novela hoy en día sobre la vida de San Calixto tendría el éxito asegurado ¿verdad? seguro vamos seguro y uno se podría escandalizar de que un papa fuera tan ancho de manga y tan confuso de teología como uno podría escandalizarse de que el gran sabio Hipólito fuera tan capaz de armar incluso un cisma contra un papa al cual él no acepta pero ven ustedes que el cristianismo no termina ni en Calixto ni en Hipólito termina en la mina de cerveza en el sufrimiento ahí los dos saben hacer su camino y su papel y nos dan un ejemplo el obispo de verdad renuncia y el obispo falso digamos el antipapa Hipólito acepta el ejemplo y les dice a los suyos no habéis de seguir mi iglesia habéis de haceros católicos con lo cual Hipólito que toda la vida fue un disidente y un cismático ha sido canonizado por San Damaso es el papa el que habla este hombre que fue enemigo del papa de Roma rival del obispo de Roma cismático él mereció ser nuestro y mártir es San Hipólito y es nuestro y así Ponciano que era el sucesor de un pobre papa que era San Calisto por ejemplo pues también es santo San Calisto San Antero San Urbano San Ponciano son todos santos de poca categoría humana pero santos Ponciano supo renunciar al papago es el primer papa del cual tenemos noticia que renuncia recuerden que suele hablarse de la primera renuncia el papa Celestino V antes de Bonifacio V creo que Humberto Eco habla de él incluso como de la primera renuncia no es la primera renuncia hoy cierta es la del papa Ponciano la cual no está documentada sino por un hecho indirecto la sepultura de su sucesor antes que él y luego el hecho de la lápida de San Damaso donde se habla de cómo se arreglaron en Cerdeña los dos obispos de Roma primales bueno quieren que aclaremos algunos de esos conceptos tengo la impresión de que la primera parte ha sido demasiado estridente espero que ahora en la segunda parte queden arregladas las cosas yo supongo que si pudiéramos hacer que esta historia no hubiese existido la haríamos pero pienso que no aceptaríamos la historia es así y es por esos caminos por donde Dios sigue adelante su camino de santificación de la iglesia que haya papas ignorantes es inevitable y que haya gente ambiciosa también es inevitable la lección está y es el final de la lección nuestra la lección está en que Hipólito no es grande por su grandeza sino por su renuncia y Calisto y Ponciano no son pequeños por su pequeñez sino grandes por su renuncia digamos por tanto que lo que los hizo hermanos y santos fue la renuncia al poder a los dos ahí son grandes ahí son grandes la renuncia al poder ¿hablas aquí del martillo de Santa Potamiana? sí Potamiana sí lo había puesto porque queréis que digamos dos palabras es que es un documento muy bonito ¿tenemos tiempo todavía? sí sí tenemos tiempo Santa Potamiana es una santa curiosísima pero bueno yo la he puesto aquí porque quiero que conozcáis el documento bueno además es que es bueno porque de momento todos los mártires los hemos pasado revista y no hay más bueno hay nominados como sabéis pero los mártires conocidos pues todos los conocen los hemos dicho aquí Santa Potamiana quedaba por decir es una santa simpaticísima además tiene un amigo Basílides que es más simpático que ella todavía pero es desagradable porque es la primera mujer que sufre un tormento africano muy duro lo cuenta Eusebio en la historia de la iglesia y lo cuenta así el documento está en Ruiz Bueno siempre conviene saber que existen los documentos Ruiz Bueno actas de los mártires y está en la página 470 son los es el tratado de los mártires de Alejandría de que habla Eusebio tiene el texto griego y el texto castellano en traducción dice así entre los mártires nombrados hay que contar como séptimo a Basílides que fue quien condujo al suplicio a la celedérrima Potamiana fíjense entre los mártires hay que contar a Basílides que es el verdugo de Potamiana cosas insospechadas ¿verdad? o sea un criminal verdugo ahora es un mártir ya veremos ahora hay que contar por tanto a Basílides que fue quien condujo al suplicio a la celedérrima Potamiana sobre la que se cantan hasta el presente largos relatos entre los naturales de la tierra Santa Potamiana sobre todo en el siglo III y IV llenó de leyenda y de realidad claro el núcleo es verdadero casi todas las cristiandades del norte de África hasta Alejandría lo que más curiosamente ¿ven qué cosa tiene la historia? Santa Potamiana no la conoce nadie y le pondrán ustedes a su hija Potamiana es poco agradable y sin embargo es una mártir que llenó de alegría y de ejemplo las primeras cristiandades vean ustedes lo que le pasó Potamiana después de sostener incontables combates contra sus amantes es que era una mujer brillantísima para Eusebio era súper hermosa no había quien la viera no quedara prendada en sus ojos por eso tenía tantos amantes pero amantes a los que no consentía claro está la amaban era amada nada más bueno es que lo irá diciendo lo que pasa es que el texto griego es hermosísimo porque habla de lo que de la brillantez de sus ojos y de su cara bueno ya que dice algo también así bien ahora un momento Potamiana después de sostener incontables combates contra sus amantes para guardar su pureza y virginidad en que se distinguía paréntesis pues aparte de la hermosura de su alma se hallaba corporalmente en la plenitud de la edad en la flor de su vida y en el esplendor de su belleza soportados finalmente tormentos espantosos y cuya descripción espeluzna murió junto con su madre Marcela abrazada viva ahora viene el cuento abreviado y ahora dirá como es noten que estamos en un racimo de santos San Basilides que es el verdugo Santa Marcela que es la madre de Santa Potamiana estos tres hablamos cuéntase Eusebio escribió en el siglo IV como San Damaso cuéntase pues que el juez cuyo nombre era Aquilas después de someterla en todo su cuerpo a terribles torturas la amenazó por fin con entregarla a los gladiadores para que la deshonrasen eran bárbaros estos jueces una mujer hermosa y que no había cedido jamás después de atormentarla dice ahora te voy a atormentar de verdad te entrego a los gladiadores y entre los gladiadores la velocidad que debían darse encargarse una mujer te entrego a los gladiadores y te arreglarán recogióse ella bueno aquí hay otra vez lo que ustedes conocen montanismo las visiones las visiones salvan a la gente para los montanistas recogióse ella interiormente por breve rato y como le preguntara qué solución tomaba dícese que dio tal respuesta que los paganos juzgaron que había hablado impiamente a su respuesta siguióse la inmediata sentencia y tomando Basílides el verdugo a la mártir la condujo al lugar del suclito como de camino la chusma trataba de molestar a la virgen cristiana insultándola con dichos obscenos debería ser tan guapa que el ataque era siempre la obscenidad Basílides lo impedía así que Basílides el verdugo ahora se construye en defensor de ella van por la ciudad a ejecutarla porque había blasfemado de los dioses la mujer y la lleva Basílides hacia el sufricio pero la gente la insulta tan soezmente que Basílides el verdugo se horroriza y empieza a ponerse de su parte de la parte de la mártir Basílides lo impedía echando lejos a los insultadores y mostrando con ella la mayor compasión y humanidad ella agradecida al interés del buen alguacil le exhortó a que tuviera buen ánimo pues le prometía que apenas saliera de este mundo había de alcanzarle gracia del señor y no tardaría en pagarle decía Potamiena lo que por ella había hecho dicho esto sufrió noblemente la muerte que le dieron fíjense ahora lo que hacen con ella es horrible sufrió noblemente la muerte que le dieron virtiendo por distintas partes de su cuerpo y lentamente en pequeñas porciones des derretidas por las orejas por los ojos por la boca peste retirada es una burrada bueno esto sucede solamente en África los romanos no saben hacer estas cosas y además lentamente o sea que la iban quemando lentamente tal fue el combate sostenido por esta celebérrima virgen no mucho después Basílides al pedírsele de parte de sus compañeros de Melicia no sabemos por qué motivo un juramento afirmó que no era en absoluto lícito jurar porque él era cristiano y lo confesaba públicamente de pronto se creyó que hablaba en Roma mas como tenazmente seguía afirmándose en ello fue conducido ante el juez confesada ante este su posición es llevado a la cárcel ahora bien como sus hermanos en Dios le visitaran y preguntaran la causa de tan súbita y maravillosa conversión dícese haber respondido que Potamiena se le había aparecido tres días después de su martirio y que le puso una corona sobre la cabeza diciéndole a la vez como había pedido gracia por él al señor y que este se le había otorgado y que en fin no tardaría en tomarle consigo después de esto los hermanos etcétera etcétera y al final le decapitaron a Basílides y le mataron esta es Santa Potamiena muerta mártir en el tormento de peste retida y precisamente seguramente con el tormento lo que pretendían era desfigurar desfigurarle la cara y hacerla volver fea o sea tenía tan agresiva la belleza esta pobre mujer por donde se demuestra que no hay que ser demasiado hay que ser demasiado hermoso tenía una tan agresiva la belleza la pobre mujer que no solamente intentaban devastarla sino que el tormento consistió en destruirla corporalmente es una pena que haya cosas así pero así es esta es Santa Potamiena hemos de aclarar algo de la lección de hoy